En Jaina, San Cristóbal, el programa Infotep Zona Franca y Tavo graduó 316 servidores de empresas del sector en las áreas de inspección de calidad, desarrollo de liderazgo efectivo, logística y cadenas de suministro, también gestión integral del capital humano y empaque de dispositivos médicos. El director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional dijo que los graduandos son el resultado de una visión compartida del sector público-privado sobre el papel de la formación para lograr la mejora de la productividad. Es una oportunidad de movilidad social donde se le da la oportunidad de acceder a un trabajo decente, a un trabajo digno y un trabajo que realmente le va a empoderar y le va a permitir ese crecimiento social. El programa Infotep Zona Franca y Tavo inició el año 1994 y desde el 2010 opera con un comité ampliado para ofrecer servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnicas a diferentes parques industriales.